¿Qué tal? Un saludo. La presidenta de Diputación Irene García ha mantenido un encuentro con diferentes representantes del sector turístico de la provincia para analizar el contenido del informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, el cual solicita que se mejore la justificación para poder ampliar el aeropuerto de Jerez, incluido en el plan director. La presidenta dejó claro que el informe no la descarta y deja las puertas abiertas para convertirlo en una infraestructura de referencia. García afirma que se mantendrá un apoyo sin fisuras al aeródromo jerezano y tras conocer el informe, la primera medida tomada ha sido remitir una carta al Ministerio de Fomento para solicitar una reunión. La presidenta ha destacado que dicha ampliación permitiría la llegada de nuevos mercados. Y el Consejo Escolar Municipal ha cerrado el curso repasando las obras de mantenimiento del último trimestre. 51 centros educativos de Jerez han recibido más de 220 trabajos de mejora desde el pasado mes de abril. El delegado de Educación, Juan Antonio Cabello, ha presidido el Consejo Escolar Municipal, que ha celebrado el último encuentro de este curso 2018-2019, haciendo un repaso general de las últimas líneas de trabajo desarrolladas y conociendo información pormenorizada del trabajo realizado por el Ayuntamiento en cuestiones de mantenimiento y conservación de los edificios. En este sentido, desde la Delegación de Educación se ha coordinado más de 220 actuaciones de mantenimiento en 51 centros educativos en este tercer trimestre del curso escolar. Entre las actuaciones cabe destacar el pintado integral del edificio de primaria del CEIP Ciudad de Jerez y el edificio de infantil del CEIP El Retiro. El CEIP Gloria Fuertes ha sido objeto de trabajos de saneado, enfoscado y pintura del porche principal y en el de la Unión se ha reparado el cuadro eléctrico y se ha sustituido el parque infantil por una nueva estructura. El Ayuntamiento ha realizado también labores de desbroce en diferentes colegios como el CEIP Antonio de Nebrija, Arana Beato o Federico García Lorca y se han acometido trabajos de poda en el de la Juventud, Guadalete o Pablo Picasso, entre otros. El Partido Popular solicitará al Gobierno de España que cree una comisión de expertos que adopte medidas especiales para Jerez, tal y como en los últimos años ha aconsejado la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Por otro lado, los populares propondrán a Diputación de Cádiz una oficina de turismo para la barca. El portavoz del PP en Diputación, Antonio Saldaña, mantuvo días atrás un encuentro con el alcalde de la barca, Alejandro López. En la reunión se analizaron los proyectos de futuro de la ELA y el papel que puede jugar en todos ellos Diputación. En este sentido, Saldaña recogió la propuesta del alcalde de que la barca sea referente turístico de los pueblos de colonización, aprovechando así el auge del turismo rural. Por ello, López ha mostrado su disposición a que el ente provincial pueda instalar una oficina de turismo en la pedanía jerezana. Por otro lado, el PP, a través de su diputada nacional, María José García Pelayo, pedirá explicaciones al Gobierno de España sobre si va a crear o no la comisión de expertos que analice y adopte medidas especiales para el Ayuntamiento de Jerez, algo que en los últimos años ya ha propuesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF. En este sentido, Pelayo ha recordado por contra que en Andalucía, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha anunciado ya que el Gobierno Popular de Juanma Moreno dará a la ciudad un trato especial. Bajo el lema, no es abuso, es violación, María Violeta Jerez se ha adherido al llamamiento nacional que se ha realizado para convocar una concentración, en el caso de Jerez, en la puerta de los juzgados de la avenida Domecq para condenar la decisión del fiscal del caso de la llamada Manada de Manresa, que considera que lo hecho a la chica de 14 años es abuso sexual y no violación. Por ese motivo, desde Marea Violeta Jerez quieren mostrar su apoyo a la víctima y decirle yo sí te creo, invitando a participar a todas aquellas personas y colectivos que quieran solidarizarse. Cabe recordar que los hechos ocurrieron la noche del 29 de octubre de 2016. Una niña de 14 años denunció que aquella noche fue supuestamente sometida a la violación durante una hora y media por turnos de 15 minutos de seis individuos en una nave abandonada en Manresa. Tras aquello, la chica sufre un trastorno ansioso depresivo grave. Y este sábado por la tarde se produjo un incendio en los terrenos donde se está construyendo la nueva comisaría de la policía local en la avenida de la universidad. El fuego, provocado posiblemente por el lanzamiento de una colilla, hizo prender la maleza que había acumulada para posteriormente alcanzar un árbol y afectar también a una maquinaria de obra, en concreto una retroexcavadora. En un principio acudieron al lugar del incendio tanto efectivos de la policía local como de la nacional y más tarde el cuerpo de bomberos que con varios efectivos apagó el fuego y refrescó la zona. El incendio no alcanzó el edificio que albergará la sede de la policía local. Jerez acogerá del 5 al 18 de agosto la primera bienal de cante que quiere dar voz a cantaores, noveles y profesionales y valor a las casas cantaoras. La primera edición se dedicará a los Sordera, saga de artistas con el inconfundible sello del barrio de Santiago. El programa se completa con cursos de formación, exposiciones, conferencias, talleres y visitas guiadas. La primera bienal de cante pretende presentar lo mejor del panorama del cante no solo de Jerez, contribuyendo a dinamizar culturalmente el mes de agosto y dando su sitio a las familias cantadoras. En este sentido, en esta primera edición será la familia Sordera quien abra plaza. Primera edición que estará dedicada a la casa de los Sordera, como ya he dicho, y que se desarrollará principalmente en la Real Escuela Ecuestre, en sus dos galas, el día 5 y el día 18 y en un ciclo que hemos titulado Herencia, Transmisión Oral, los días 11, 12, 13 y 14. La guarida del Ángel y la consultora El Soniquete de Lola son los promotores productores de esta bienal que recupera después de más de medio siglo el concurso de cante, el cante en rama. Por ello, una de las actividades fundamentales de la bienal es su concurso de cante, que hemos querido recuperar tras aquel primero celebrado en Jerez hace ya más de medio siglo, que se celebró por primera vez en 1962 y en el cual participaron uno, por entonces casi desconocido, Paco de Lucía, Rocío Jurado, entre otros artistas que años después alcanzarían la gloria y el reconocimiento. El programa coge siete espectáculos. El día 5 abrirá la Bienal, la Casa de los Sordera, en el patio del Museo de los Enganches de la Real Escuela del Arte Ecuestre. El 8 de agosto la mujer será protagonista con una gala dedicada a ella en la que estarán Dolores Agujeta, Soelu de Jerez, entre otras, mientras que el cierre estará a cargo de Jesús Méndez y la guitarra de Diego del Morao. Por medio, además de numerosos talleres, conferencias y cursos de formación, tendrá lugar el ciclo Herencia que inaugurará José Méndez y Macarena de Jerez y que cerrarán David Carpio y Perrate de Utrera. En Valencia clausuró el pasado sábado la segunda edición del Festival Internacional de Guitarra Flamenca de Jerez con un recital que tuvo por nombre Entre Mis Manos. En este acto, el joven guitarrista de Chipiona, Manuel Cerpa, recogió el premio como ganador del concurso de guitarra Javier Molina. Un día antes, José Carlos Gómez acercó al público a su origen. Origen es el nombre que da título al trabajo discográfico del guitarrista algecireño José Carlos Gómez, que en 2016 vio la luz y que desde el principio obtuvo importantes reconocimientos. El pasado viernes, el artista lo compartió en los claustros de Santo Domingo con el numeroso público que asistió al concierto, enmarcado dentro del segundo Festival Internacional de Guitarra Flamenca de Jerez. Con gran personalidad y un sonido vanguardista, Origen vuelve a los tiempos remotos de la guitarra flamenca. Este trabajo se ha presentado en festivales de medio mundo, destacando el Festival de Jerez o el de Monterrey en México. Por otro lado, el sábado fue la clausura del festival con el concierto de Manuel Valencia que tuvo por título Entre Mis Manos. En este acto, el joven guitarrista de Chipiona, Manuel Cerpa, recogió el premio como ganador del concurso de guitarra Javier Molina. Les contamos ahora que miembros de la Escuela de Ballet Clásico Robalet de Jerez han formado parte del equipo español que participó en junio en Portugal en la Dance World Cup, competición que reunió a 62 países de los cinco continentes. Los nuestros tuvieron un papel muy importante, destacando el quinto puesto del mundo de Inés Gómez en individual con la Phil Malgardé, o el sexto de Nanín Sánchez con Arle Quinade. Los dos, junto a Zaira Gunche, Julia Márquez y Elena Selma, obtuvieron además el séptimo lugar por equipos con Paquita Padecatre. Sin duda, esta ha sido la recompensa a un duro invierno con muchas horas de trabajo y muy pocas de juego. La Biblioteca Municipal Central ha recibido la donación de un conjunto de carteles relacionados con la programación cultural de la ciudad de los años 80 de Juan Carlos Carrera. Se trata de piezas muy interesantes que permiten realizar un seguimiento respecto a la programación cultural de la ciudad en unos años muy significativos desde el punto de vista cultural y musical en nuestro país. El delegado de Cultura, Francisco Camas, ha valorado altamente esta donación que enriquece notablemente la sección de materiales gráficos. Los carteles se quedarán depositados para su conservación en dicha biblioteca, siendo piezas muy difíciles de encontrar y, por lo tanto, muy valoradas en el ámbito del coleccionismo. Entre los carteles donados se encuentran los que anunciaron los primeros concursos de rock Alcazaba en 1982, las primeras Jornadas sobre la Tierra de 1984 o el Festival España en rock, entre otros. Y esta semana arranca de manera oficial el ciclo Títeres en el Jardín, evento organizado por la Botera de la Azotea y recuerden de julio a septiembre, que va a cumplir en este verano ya su décima edición. Precisamente la obra de la compañía jerezana Garbancito en la barriga del buey, será la encargada de inaugurar el mismo este martes día 9 y miércoles 10 desde las 9 y cuarto de la noche. Cabe recordar que la entrada, que costará 6 euros por persona, se realizará por la calle Barja. Llegamos a la información deportiva. El Jerez Deportivo Fútbol Club ha anunciado dos nuevos fichajes para la próxima temporada. El primero de ellos es el centrocampista Pedro Astray, de 27 años, quien procede del Stuttgarter Kickers de Alemania. Astray se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Después pasó por el Getafe B, jugó en primera división y participó en la Copa del Rey con el primer equipo. Se marchó a Eslovaquia y continuó su carrera en el San Sebastián de los Reyes, Guadalajara y Naval Carnero en segunda B. El segundo fichaje es el nigeriano Iku, un central de 20 años y un 85 de altura que llega procedente del recreativo de Huelva. Es internacional sub-20 y fue campeón del mundo sub-17. Por último, Alex Padilla seguirá cedido la próxima campaña al Conil. La alcaldesa de nuestra ciudad, Mamen Sánchez, ha recibido en el ayuntamiento al Club Tenis de Mesa Belcón Jerez para felicitarles por los logros conseguidos esta temporada. En concreto, los jerezanos han obtenido siete medallas en el último campeonato de España adaptado, dos trofeos en el de veteranos y un ascenso a primera nacional senior. Mamen Sánchez, junto al delegado de deportes Jesús Alba, ha recibido en el ayuntamiento al Club Tenis de Mesa Belcón Jerez tras su reciente éxito en el campeonato de España adaptado, celebrado en Tarragona, donde se consiguieron siete medallas. A ello hay que sumarles los dos trofeos logrados en el Nacional de Veteranos disputado en Altea y el ascenso del equipo senior masculino de segunda a primera nacional. La guinda se quiere poner la próxima temporada con la creación de un equipo femenino. Y lo que sí, como novedad y novedad muy importante, por lo menos que a nosotros nos llena de satisfacción, de tener por primera vez un equipo femenino jugando en división de honor. Y eso que no se había hecho aquí en Jerez nunca. Estamos más que orgullosos, más que satisfechos y bueno, esto no es más que una inyección de moral para seguir trabajando con esto. La regidora no dudó en felicitarles por la temporada realizada, mientras que el delegado de deportes destacó la apuesta que realiza cada año el club por el deporte adaptado y pronto por el femenino. Y agradecer, como he dicho ya, su apuesta por el deporte inclusivo adaptado y también femenino que lo tendrán en la próxima temporada en sus líneas. Por último, el Belcón Jerez contará en la próxima temporada con dos equipos en la División de Honor de Veteranos de Andalucía, otro hito alcanzado por los nuestros. Y ahora vamos a conocer la previsión del tiempo. Para hoy se esperan cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral y área del Estrecho. Temperaturas mínimas en descenso en la comarca de Grazalema y sin cambios en el resto. Máximas en descenso, vientos de componente oeste con rachas ocasionalmente muy fuertes en el Estrecho. Bien, así terminamos. Gracias por seguirnos. Adiós. 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 Adiós.